Señores, para dar gracias lo mejor es dar y esto fue lo que hizo este grupo de voluntarios en esa caravana. Se unieron ayer y repartieron más de 2,500 pavos por todo Chicago. Douglas Park fue uno de los puntos donde más familias se beneficiaron. Barrios como Pilton, Barfield, Lawndale recibieron las donaciones de pavos que ahora van a poder disfrutar en sus casas este jueves. Qué lindo ver todas estas donaciones porque la gente en este momento de verdad que necesita hasta una sonrisa te puede cambiar el día. Así que muy bien por esos voluntarios. Totalmente, un aplauso para todas esas personas que dan de su tiempo para que todos podamos comer pavito y una buena cena.